Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Tropas rusas tienen rodeados a más de 2.000 soldados en el oriente de Ucrania. En las últimas 24 horas, 41 militares de esta zona han renunciado a la resistencia y se han rendido voluntariamente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa ruso anunció este viernes que sus fuerzas tienen rodeados a unos 2.000 combatientes ucranianos en las inmediaciones de la ciudad de Severonesk, en el oriente de Ucrania y principal frente de combate en este momento de la invasión a ese país. El portavoz militar ruso declaró que las fuerzas ucranianas están completamente aisladas cerca de la localidad de Hirske, a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad, tras agregar que se trataría de cuatro batallones, un grupo de artillería y un contingente de mercenarios extranjeros. Concretamente, estima que se trata de unos 1.800 militares, 120 paramilitares del grupo de ultraderecha, sector derecho, hasta 80 extranjeros, así como más de 40 vehículos blindados de combate y unos 80, bueno, muchísimas más cosas, equipaje para toda esta invasión. Solo en las últimas 24 horas, 41 militares en esta zona han renunciado a la resistencia y se han rendido voluntariamente. Por su parte, las autoridades ucranianas confirmaron que la ciudad de Hirske está prácticamente perdida, según el jefe municipal ucraniano. Hay algunas batallas locales insignificantes en las afueras, pero el enemigo ha entrado en la ciudad, reconoció en una rueda de prensa recogida por Sky News. Ante la inminente evacuación de Severonesk por el Río Donetsk está a punto de convertirse en el bastión final de la defensa ucraniana en toda la región de Lungask. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Confirmó Estados Unidos hoy 450 millones de dólares más en equipo, incluidas cuatro baterías de ese tipo y Mars de lanzamiento de cohetes. Muchas gracias. Sale Mergi desde Jerusalén. Y precisamente el avance de los rusos es considerable. Y uno de los objetivos que tienen son las armas enviadas por Estados Unidos. Veamos el informe de Ben Whitman sobre cómo los ucranianos están utilizando el equipo, equipo que es blanco de ataques por parte de los rusos. Pronto recargarán municiones en la culata. Estos soldados ucranianos solo esperan la orden. Se están preparando para disparar esta arma. Ucrania ha recibido más de 100 obuses M777, pero hemos visto que los rusos continuamente están ganando cada vez más terreno. Esto ayuda, pero puede que no sea suficiente. Con sofisticados obuses de 155 milímetros como este, fabricados y suministrados por Estados Unidos, Ucrania espera contrarrestar la enorme superioridad de Rusia en potencia de fuego. Esa superioridad ha permitido a las fuerzas rusas avanzar, sometiendo a ciudades como Severodonetsk y Lysichansk a intensos bombardeos. Este dron muestra tanques rusos entrando en la ciudad de Toshkivka, a las afueras de Severodonetsk. Superada en soldados y armamento en el este, Ucrania ha advertido que las fuerzas rusas podrían intensificar pronto su ataque. Esta unidad de artillería está disparando proyectiles con un alcance de unos 20 kilómetros o 12 millas y media de distancia. El objetivo, nos dicen, son los vehículos blindados de transporte de personal rusos. Gracias a los estadounidenses, creo que podemos ganar esta guerra, dice Pogtan. El único problema es que necesitamos más cañones, más artillería y más municiones. O hablando claro, Su camarada, Gracha, le pone un número. Necesitamos al menos 500 de estas armas, dice. Esto se ha convertido en una guerra de artillería y la victoria en esta guerra vendrá del cañón de un arma. Ben Whiteman, CNN, desde el este de Ucrania. Y los países del bloque económico BRICS, conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica celebraron una cumbre virtual organizada por Beijing este jueves. Los líderes de las mayores economías emergentes dijeron en una declaración publicada por el Kremlin que apoyan un diálogo entre Rusia y Ucrania en medio de la guerra. Además, expresaron su apoyo para mantener la asistencia en Ucrania de acuerdo con los principios básicos de humanidad, neutralidad e imparcialidad establecidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y por supuesto, solo sobre la base de una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa, podemos buscar salidas a la situación de crisis que se ha desarrollado en la economía mundial debido a las acciones egoístas y mal concebidas de los estados individuales que, utilizando mecanismos financieros, de hecho, propagan sus propios errores a todo el mundo en materia de política macroeconómica. Mientras tanto, la guerra de Rusia en Ucrania continúa. Funcionarios ucranianos afirman que los rusos están utilizando drones kamikaze para apuntar a las áreas clave en el norte de Ucrania. Desde Hargikiv, Sam Kaili informa que las fuerzas ucranianas se alistan para recibir una nueva ronda de ataques. Adelante. Eleva sus oraciones al regresar a su casa bombardeada. Espero y creo con todo mi corazón que la luz vencerá a las tinieblas, que la paz triunfará sobre el mal. Es una posibilidad lejana porque aquí, los ucranianos dicen que las fuerzas rusas se están concentrando para realizar un nuevo ataque a su ciudad natal. Ella huyó durante los últimos ataques rusos en abril, cuando este lugar, Saltivka, se llevó la peor parte. Miles de personas fueron expulsadas de sus hogares en esta zona de las afueras del noroeste de Hargikiv. Cientos de personas en toda la ciudad murieron en ataques con misiles que causaron este tipo de daño a bloques de apartamentos enteros. Aquí los restos de algunos de esos misiles aún están dispersos entre los escombros y todavía huele a muerte. Hargikiv está bajo ataques de artillería intensificados y constantes que ponen fin a una tregua después de que las fuerzas rusas fueran repelidas hace varias semanas. Esta residencia universitaria fue atacada un día en el que murieron 15 personas en la ciudad y sus alrededores. En la línea de frente es fácil ver por qué Rusia llama a uno de sus sistemas cohetes Grad, que significa granizo. Combatientes ucranianos recaudan fondos para comprar drones civiles. El drone captura la imagen de un soldado ruso quien oye al drone y a la vez muestra una curiosidad que puede ser mortal. A veces menos de 90 metros separan a los enemigos que se encuentran aquí en las afueras del norte de Hargikiv. Las fuerzas ucranianas llaman a la guerra de trincheras convencional como esta, la moledora de carne. Loki ha estado luchando en esas mismas trincheras. Bueno, por supuesto, la principal desventaja y todo el mundo lo sabe, y es lo único que voy a decir, son las cifras, las cifras brutas. Hay demasiados miembros de sus fuerzas y esas cosas. Los oficiales de inteligencia ucranianos pronostican una nueva amenaza de granizo para Hargikiv. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.